¿No encuentras salida a tu encierro? ¿Crees que ya tu vida ha terminado? ¿Tiendes que Dios no te responde? ¿Crees que Él se ha olvidado de ti? ¿Te preguntas por qué tantas pruebas? ¿Por qué mi familia se destruye? ¿Por qué todo me pasa a mí? Hijo, hija, muchos se han sentido así. Creen que ya Dios no los escucha. Sin embargo, cuando el cielo hace silencio, es porque está esperando la gran manifestación del poder de Dios en la vida de aquel que confía. Si has estado esperando, si confías, para ti vienen cosas grandes. Los milagros no son para los que se acobardan. Los milagros son para aquellos que confían y avanzan con seguridad. Con aquellos que no se detienen. Para aquellos que no se dan por vencidos. Para aquellos que son capaces de decirle a su cuerpo, ¡Sánate en el nombre de Dios! Recupérate porque Dios te ha comprado a precio de sangre. Los milagros suceden en aquellos que provocan milagros en su vida. Hijo, hija, así como respiras. Pregúntate, ¿cómo funciona la respiración? Desde pequeño, sencillamente aprendiste a respirar. Y nunca te has preguntado, ¿de dónde viene el oxígeno? ¿Me hará falta algún día? ¿Qué sucede si ya no tengo oxígeno para respirar? Nunca te has preguntado. Confías en que siempre tendrás oxígeno para vivir. Así quiero que confíes en mí. Cuando sientas un problema, cuando veas una enfermedad, cuando te encuentres ante una puerta que no se abre, confía en que tengo un plan mayor para ti. Que sencillamente te estoy señalando el camino correcto. Si has llegado a un lugar sin salida, es porque tomaste el camino equivocado y desde ahí te enseñaré el camino correcto, el que te llevará a mi propósito para tu vida. Hijo, hija, confía en mí. Confía en que tengo tantas cosas que darte, en que vienen milagros espectaculares para ti. Crea en mi palabra. Confía en mi presencia, en mi cercanía en tu vida. Yo sé que es difícil. Yo sé que muchas veces lo has escuchado. Pero te lo tengo que repetir. Si confías en mí, si crees en mi palabra, todo lo que pidas lo vas a recibir. Pero te pregunto, ¿confías en mi palabra? ¿Cuál es tu respuesta? A veces, no siempre, no conozco tu palabra. Hijo, hija, debes entender que necesitas un encuentro diario con mi palabra. Que vayas a ella cada mañana, así como el desayuno. Que vayas al mediodía, así como la comida. O antes de ir a la cama, como tu cena. Si haces de mi palabra tu alimento, tendrás vitaminas para toda tu vida. En ella, te he dejado la solución a todos tus problemas. En ellas, te he dejado la promesa que debes activar en cada prueba, en cada situación que enfrentas. Pero qué triste que no las conoces. Qué triste es que tienes un seguro de vida que no conoces los beneficios. Si conocieras los beneficios de mi palabra, si la leyeras, en verdad te garantizo que tu vida estaría llena de milagros. Hijo, hija, no esperes más. Ten un encuentro con mi palabra. Te lo repito, lee mi palabra. Búscame. Porque en ella, te he dejado la solución a todos tus problemas. Yo sé que dices, no la entiendo, nadie me la explica. Pero, no has intentado buscar quien te la explique. Mi Espíritu Santo estará contigo y Él te dirá lo que debes aprender. Él hablará por ti. Él abrirá tu entendimiento para que entiendas mi palabra, para que recibas mi mensaje. Hijo, hija, te pido que compartas este mensaje para que todos entiendan que deben tener un encuentro con mi palabra. Señor, si lo haces, me demuestras cuánto te importo. No olvides, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No olvides, te pido que compartas este mensaje para que la vida te lo lleve.